Hola chicos hoy estaremos hablando de Comercial Metals Company Ingresos de Comercial Metals 5.476 millones de dólares Código de Comercial Metals CMC Precio de inversión de CMC 42.55 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de Comercial Metals Si estás aprendiendo como yo sobre acciones no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para tener más información